14 días lleva un joven desaparecido en Buenaventura. Familiares de Carlos Alirio Campas González se encuentran desesperados al no tener noticia alguna de su ser querido. Campas se comunicó con su familia el pasado sábado 15 de abril y desde esa noche nada se conoce de su paradero. Carlos Alirio Campas González cuenta con 19 años de edad, se gana la vida como mecánico y desde hace poco reside en el barrio La Independencia. Según sus seres queridos, el joven no acostumbra salir por tanto tiempo de su residencia. Al momento de la desaparición se salió vestido con un jean azul, buzo y gorra blanca. La angustia de sus familiares aumenta, pues todos sabemos lo que está viviendo con materia de seguridad la ciudad y los diferentes casos de desapariciones que persisten. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero, favor comunicarse al celular 323-309-9504.